Bien, continuamos Enrico Alcuadrado, seguimos acá en vivo por Canal 5 Santa Fe, S5SF.com y Agencia de Noticias de Arfe, www.derfe.com.ar Allí van a encontrar toda la información y las entrevistas que realicemos a lo largo de todo este programa en www.derfe.com.ar Vamos a meternos en una comunicación, me dicen que tenemos en línea a Eduardo Aseguinolasa él es el Secretario de Finanzas de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario lo saludamos, Aseguinolasa, buen mediodía, Andrés Batistera lo saluda, ¿cómo anda usted? Buenas tardes, buenos días, igualmente para ustedes Lo llamábamos para charlar un poquitito de esto que es la ley de góndolas que se va a debatir a nivel nacional y también hay una réplica provincial a través de una iniciativa del Diputado Provincial del Socialismo Joaquín Blanco ¿Cómo lo están viendo desde la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario? a esta posibilidad, entendiendo que inclusive han sido consultados al respecto Sí, mirá, precisamente nosotros fuimos presentados a una reunión donde participó el Diputado desde la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario nosotros estamos llevando a través de nuestra proveeduría mercantil para todos nuestros afiliados en cierta forma, llevar a la práctica lo que se trata de trasladar a una ley que fortuitamente puede ser a nivel provincial pero también hay una expresión de una presentación similar a nivel nacional lo que trata de, en el sentido de esta ley de góndolas es que los consumidores puedan tener opciones para elegir los productos principalmente de la canasta básica garantizando la competencia y evitando así que grandes empresas puedan aplicar precios o artículos que consumimos todos los días es decir, lo que se trata de regular porque cuando se habla de regular la palabra no suena bien pero bueno, en función de todo esto la ley es que las grandes cadenas de supermercados que puedan ofrecer los productos especialmente de la canasta familiares es decir, de la forma en que se pueden exponer en estas góndolas así que desde la Asociación de Empleados de Comercio lo apoyamos, lo consideramos necesario esto también va a garantizar que las pequeñas pibes de Santa Fecina tengan garantizado un 20% de presencia en las góndolas nosotros lo estamos llevando a la práctica a nuestra proveeduría mercantil como te decía anteriormente por el hecho de que trabajamos tanto con el norte y el sur de la provincia con productos lácteos principalmente y eso nos ha permitido incursionar un poco en lo que son estas grandes cadenas de supermercados que son formadoras de precios entonces bueno, nosotros a través de todas estas pequeñas pibes de Santa Fe generando empleo genuino empleo en sus localidades también terciamos en lo que es esta intermediación este disparate que son los precios a nivel provincial o nacional en estas grandes cadenas de supermercados claro, pero por supuesto estamos hablando de como usted dice grandes cadenas de supermercados y poderosos dentro de lo que es la cadena de valor y ustedes bien lo saben a Cedino Laza que han tenido marchas contra algunas cadenas importantes y demás en Rosario acá en Santa Fe peleando por el descanso dominical por ejemplo esa es la dificultad que yo veo que las empresas cedan un poquito ¿cómo lo están viendo ustedes? exactamente esa es la gran disputa es decir los objetivos de esta ley principalmente es contribuir que todos los productos puedan ser exhibidos en una góndola en partes iguales por distintas empresas también está el otro gran problema que es la concentración de determinados rubros de artículos pues en limpieza en perfumería o algo que está concentrado en grandes empresas bueno esto sería un comienzo de tratar de ver cómo podemos democratizar digamos las góndolas de los supermercados que puedan participar todas las empresas que se pueda garantizar a estas pymes Santa Fecina y también el participar de estas empresas de Santa Fecina tener como referencia precios menores segundas marcas nosotros acá nuestra prohibida mercantil estamos entre un 30 y un 40% menos de cualquier supermercado de estas cadenas internacionales que su objetivo cuál es la tasa de retorno a sus casas matrices o cadenas nacionales que hemos tenido conflictos como vos decías anteriormente con la ley del descanso dominical donde los cuales las inversiones las llevan a Miami o a Barcelona es decir un poco también tratar de democratizar ese consumo para que estos productos puedan ser exhibidos pero también tener como referencias otras marcas otras segundas marcas también y también poder interceder en esta intermediación que son los precios de las grandes cadenas internacionales es decir por eso esta ley está referida a las grandes cadenas de supermercado de grandes superficies claro ¿quiénes estuvieron presentes en estas reuniones como para saber cuál es el consenso ya que tiene esta ley de distintas organizaciones y asociaciones a seguir en el asa? Bueno nosotros participamos en una de las tantas reuniones que se hicieron porque se hicieron con otras cámaras nosotros participamos con algunos sectores de oficinas del consumidor hubo representantes de gente que está trabajando a nivel nacional también para impulsar la ley en el Congreso Nacional hubo gente de la Municipalidad de Rosario también donde ellos también tienen una política de desprecio con la Unión de Almaceneros de Rosario nosotros participamos de una parte de un sector y después ellos también tuvieron con otras cámaras como la ASU de los cuales por supuesto están en contra porque representan esas grandes cadenas pero bueno ha sido todo un debate que ha tenido sus charlas sus reuniones y yo creo que hay un gran consenso para poder llevarla adelante y principalmente beneficiar a todos los consumidores y a todos los ciudadanos y en este caso de la provincia de Santa Fe me parece que es fundamental que tengamos una especie de cobertura en toda esta locura que ha sido todos estos tiempos de inflación de precios por las nubes Aseguinolaza le agradecemos por este contacto cualquier recocita si hay novedades lo volvemos a molestar seguramente gracias por su tiempo Bueno muchísimas gracias a ustedes por difundir y bueno esperemos que pueda salir a través de una ley provincial y se concrete también a nivel nacional sería importantísimo muchísimas gracias Un abrazo chau chau Eduardo Aseguinolaza es el secretario de finanzas de la Asociación de Empleados de Comercio de la Ciudad de Rosario